El mundo ha quedado dividido en dos facciones que son los desheredados de la vida que viven en un terreno baldío, en un bosque impenetrable, y los que tienen la pasta y los que hacen lo que les da la gana. Voy a hacer un heredero con la mente. Entonces, a partir de ahí, yo me invento situaciones y me lo paso bien. Me parece que la peli de José Luino, que sea futurista, es que habla del pasado, o del presente, o de lo que te dé la gana. Claro, hay una cuestión ya casi mitómana, que es el guión que te recuerda tanto a Amanece, que no es poco. Típica cuerda. Yo creo que la relación entre tiempo después y Amanece, que no es poco, es una relación casi de causa-efecto. Es decir, que hay una serie de cosas que yo he manejado a lo largo de mi vida, dentro de mi cabeza, que yo sabía que había un material, que había un magma, que podría servirme para contar historias, con los mimbres de Amanece, que no es poco. ¡Churritas! ¡Ya! Un ambientazo. Muy buena parte del total del equipo se me acercaban a decir, es la mejor película en la que yo he trabajado en mi vida, y he trabajado en muchas. Y me lo decían desde vestuario, me lo decían desde decoración, me lo decían los actores. Yo creo que es hacer una película de la que uno se siente orgulloso de formar parte. Entre los jefes de equipo ha habido mucha complicidad, y eso es muy raro de ver. Gran parte de la gente que estamos aquí rodando, somos muy fans de Amanece, que no es poco, o de total. Estamos todos tan remando en una dirección, es como un homenaje que queremos hacerle a José Luis. Yo tenía mucha gana de trabajar con él, la verdad, y supongo que yo más con él que él conmigo. Digo, con Cuerda, incluso hubiera aceptado incluso sin leerlo. Yo como cualquier persona de bien, cualquier persona con la que te puedas relacionar, que valga la pena, soy gran fan de Amanece, que no es poco, y de así decirlo, como en la tierra, de total, en general de José Luis Cuerda. Yo estoy encantado con esta película, pero encantado. Yo creo que lo mejor que he hecho en mi vida, en términos cinematográficos, luego lo mejor que yo he hecho en mi vida es la microscópica participación que tuve en el nacimiento de mis hijas. Eso es lo mejor que he hecho en mi vida. Yo quiero conducir el carrito. Gracias por ver el video.